¿Usted es la del gimnasio? Sí. ¿Ha acomodado la mensualidad? $3.90. Órale, y si hago nomás hoy, ¿cuánto? $50. ¿$50 pesos? Sí. ¿Nomás voy a hacer media hora? ¿No me lo dejo en $20? En $40, lo mínimo. $40. ¿Y ha acomodado estas? $30 pesitas. Ah, no, yo traigo agua yo. Déjeme, pues. Oye, ¿y si hay muchachos así bonitos aquí? Sí, pero están casadas. Ah, jeje. No, nomás decía. No, nomás decía. ¿Y cuánto llevas entrenando aquí, carnal? ¿Cómo? ¿Cuánto llevas entrenando? Un año. ¿Un año? Órale. Yo también empecé a hacer ejercicio. Estaba haciendo en este, pero luego me fui a aquel. Este está muy pesado, este, la verdad. Está chido, carnal. No, está chido, carnal. Y aquí te la pasas entrenando todos los días. Y para tener los brazos así de grandes, ¿cuántos tiempo? Tiene que venir una hacia la opción. Sí, bastante tiempo. No, no, no está chido, carnal. ¿También está entrenando? Ah, sí, no, yo también estoy entrenando. Nomás que están usando mi máquina. Órale, pues. Sí, sí, sí. Oye, sí, sí. ¿Qué se llama la muchacha esa que está? ¿Cuál? Es una que está allá. Es nueva. Ah, no. Ahora, ahí sale, pues. Deja, pues, yo también pongo a entrenar. Es que se debe entrenar uno para que el músculo esté bien fuerte. Y luego comer bien, ¿verdad? ¿Tiene que comer algo muy bien? Sí. Sí. Sí, yo. Ah, sí, está bien, déjame entrenar yo también. Es que mi jefa me dijo que me pusiera a hacer ejercicio. Sí, pero sí, ya, déjame, déjame irme aquí a entrenar. Dale. Dale paternal. Sí, mamá. ¿Qué chingas te canas? Es como se hace hoy, así. Sí. Como sentadilla, ¿no? También. Pero sentado. Sentado. Así. Órale, ¿no se te ha caído nunca una pesa? No, no nos hemos tenido. A ver si debe ser. Órale. Sí, yo empecé ayer. No, yo tenía más tiempo. Sí, no, en mi casa yo hacía. Es que tengo sentados en mi casa yo. No me vengo a este porque me aburro. ¿Y si vienen aquí morrías chidas o qué? Sí. No, está bien entrenar. No, está bien entrenar. Lo que estoy haciendo allá. No, está bien. No, está bien.